jajaja se me quita la mierda y aparte ayer apenas lo digo es que lo tuviste no me lo aprendí no me lo sé o sea sea una palabra internet 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 bueno no se puso solita se repite internet 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 bájala de internet que quieres tener una labia bájala de internet que habla internet que quieres hacer y como habla el bueno el bueno nunca si le entiende nada yo si le entiendo verdad mi amor si viene a la bonita pues no es una mucha mía que se me casa con él tu que dices no no puedo no no tengo novio es una persona muy populares para ustedes no te le hicieran a ti eh no se queren no pues por eso lo dije cállese mandame saludos para Monterrey saludos para Monterrey no hubo no hubo ni mierda no hubo ni mierda no hubo ni mierda porque le vas a quedar en video no le quería a grabar pero no quito te pongo a vivir ay no de mi junio te vas a pagar díganme pronto no hago caerlo no aseguraba del internet oye que eres novia del huerebe te pasó pues ahí dicen no es que no le pusieron del huerebe es huero es que mira no pusieron ni siquiera el huerebe es huero que no no se está apajoneando en mi jomedor ya se está apajoneando por favor ayuda dejen dejen si hay oh yeah sí sí no 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 cuando adriancito tanca es y un punto de vista pues quien decimos que es? el guachagono el que sale con los de nombre yo estoy impresionada wey Ricardo bajó mucho de peso de ayer era hoy en serio entonces tenias panza porno bueno es himoso tenias panza porno o como? y que? como ven culera oye no le sigas asi tenias panza porno tenias panza porno miren que hicimos los panza porno que alguien sale con vuelve a tu morro nooo no es cierto te puedes mandar un saludo mi amigo hay que respirar? si pero no saludos al hombre no a la cegra a la mía no? a mi mono osea si es respecto jajaja que dices? ya que? no te puedes mover en el mono? no te puedes mover en el mono? compi a quien? no